En las redes del gobierno se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas, esos mares serán el rey Y en la perra tapatía, le ha echado el guante la ley Este va a ser el número uno del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las recas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones en dólar, le ofreció a sus captores Porque lo dejarán libre, aunque en otras ocasiones Mándole dieron quebrada, por órdenes superiores En la unión americana, su nombre conocen bien Poderoso y millonario, de los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos, vivía en toda la nación En tu altura estoy seguro, que no la ordenó el diosá Fue un valiente verdadero, en la historia va a quedar Cuanto titere matrero, sin cabeza va a dejar Ahora si le llega bachas, detengan los compradores En las reglas mexicanas, tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores Que se te quite De ese orgullo mujer ¡Y arriba las viejas de Guamuchi! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos, Sinaloa! ¡Ándale, primo! ¡Eso! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Y de hoy te digo, que ya tengo nuevos Inorgullosos, ni renovosos como tú Cuatro veces, me voy a estar contigo Cuatro veces, me voy a estar con otra Y los otros cuatro, les digo con otra Y otra, y otra Que a toda madre Para ponerme a pistear ¡Eh! ¡Si de lo bueno y lo bueno de borrachos! ¡Arriba las conterras! Cuatro veces, me voy a estar contigo Cuatro veces, me voy a estar con otra Y de los otros cuatro ¡Eh! ¡Eh! Le sigo con otra y otra ¡Ay, qué destino! Para ponerte a llorar ¡Eh, eh! ¡Y arriba las... Y esta va pa' los sureños, los norteños y los paisas Ya sabemos que controlamos raza Las paredes de la cárcel son testigos de mi pena Y de lo que yo he sufrido, porque pago mi condena El dolor que llevo dentro, solo mi madre consuela Me dictaron la sentencia, me llamaron asesino Hoy me encuentro prisionero, por azares del destino Lo mucho que a Dios le pido, que ilumine mi camino Madre mía, no me llores, por favor yo te lo pido Mejor traeme una sonrisa, a llenarme de cariño Arrullarme entre tus brazos Como cuando yo era un niño Estoy preso en esta cárcel, condenado a mi destino Ha sido grande mi pena, y muy negro mi camino Solo tú sabes, Dios mío, todo, todo lo que he sufrido Hoy me encuentro prisionero, con el corazón vacío Extrañando a mi familia Y a mis hijos tan queridos Dibujado está en mi rostro Tanto tiempo que se ha ido Las paredes de la cárcel Primero uncieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era ese fiel coronado Y su hijo De quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistola Y treinta, treinta plateados Cuando estaba ancha buscando Ese fiel, le dijo a su hijo Hoy haré su nombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa no ha sido al pueblo Y en el pueblo Y en el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día Siete de mayo Hoy tu mamá me esperaba Afuera con los caballos Y entre a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Ramón estaba tomando ¿A qué han venido ese quien? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo aquí no te debo nada Ahorita te va alargando Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón de Acelso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Pelé a un balazo en la frente Y hoy lloro Cuando me acuerdo Por si algún día me mata Puedes irte para bravo No digas siempre tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son mis enemigos Aquellos plebes famosos Se hicieron buenos amigos Se hicieron buenos amigos Andaban en malos pasos Tenían muchos enemigos De Durango a Sinaloa Escuchen lo sucedido El compito fue a Durango Alivianar a su amigo Sabía que había un buen trabajo Se llevó el cuerno de chivo La escuadra no la soltaba Ni cuando estaba dormido Se van con el contrabando A los Estados Unidos El dinero lo gastaban Con música y sus amigos Bellas mujeres gozaban Con el dinero prohibido Una noche de septiembre Pechaquino señalada Llevaban sus camionetas Con una carga pesada Los plebes no percataron Que mala suerte llevaban Que mala suerte llevaba Vámonos compadre Ya le va pa' todas las culierras El desierto compadre David Zoya Salieron de madrugada A entregar la mercancía Cayeron en la emboscada Que puso la policía Rápagas de metralletas Aquella noche se oía Uno se fue al voladero Mientras el plebe gritaba Aquí terminó mi vida Cosa que ya la esperaba Murió con su camioneta Y aquella carga pesada Aquel plebe sinaloense Con el cuerno contestaba Fueron muchos federales El parque se le acababa Cayó como cola de Murió besando la tierra Adiós cantina El dos de oro Y el famoso pasecito Así se mueren los plebes Y aquí termina el corrido En memoria de estos compas Hay que echarnos un perico Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Argúntale! 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 Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga Soportando una tristeza o detrás de una ilusión Voy camino de la vida, muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero, tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna Desdichado en los amores, soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante El día que el pueblo me pague Ese día voy a llorar 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 Las horas de pertenecer Pobre de mi madre La dueña de mi amor Porque eres un ángel Patrón del cielo Patrón del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Andole en el alba La liebre en mi tierra Que lindo es el sol Que linda es la tierra Que dicha tan grande Es el hombre que espera A mi compañera A la dueña de su amor Que largas se me hacen las horas de merced Oh, vete bien, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Que largas se me hacen las horas de merced Oh, vete bien, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Que largas se me hacen con calma Sus ojos tristes de una cara azul Y el gozo sonrío de esa otra palma Alma de mi alma, angelita, eres tú Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancara Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Un noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a poro pelo Cruzo como rayo tierras mayaritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta el cuinapa Y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iban cayendo Que llevaban todo el hocico asangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del diáquil le dio a su ternura Dicen que coqueaban de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó a este hermosillo, siguió pata borcán Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver Ensenada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Más no se piensa que vivir sin ti no fue Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí Que en el asfalto no florecen los cerezos Y hoy no hubo sol Y hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Que no se piense que vivir sin ti no fue Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí Que en el asfalto no florecen los cerezos Y hoy no hubo sol Y hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Más no se piensa que vivir sin ti no fue Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ganadad! ¡Ganadad! Me gusta cantarle al viento, porque vuela en mis cantar Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores A ver a una rosa urania, que sabor de mis amores En mi caballo retinto, he venido de muy lejos Y traigo pistola en cinto, y con ella doy consejo A través de la montaña, va a venir a ver las flores No hay cerro que se me empile, y cuando se me atore Aunque otro quiera conectarla, yo la le hice primero Y juro que de robarla, aunque tenga ganadino Y hoy hay letra saltada, en el muerto de mi casa Y si sale el calivinero, pues a ver, a ver qué pasa Para todos mis amigos, aquí les traigo un corrido En la hacienda las potranjas, miren lo que ha sucedido Arcelina la preciosa, dio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballo de montura Impuesto a las arpotrancas, corriendo por la llanura La mujer que le gustaba, siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro, con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal, le gustaba la chelina Era una hembra de verdad, pero un ideal muy fina El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potranca, ladina, pero yo te de a manzar Porque sin cuarta ni rienda, volverás a mi corral La cerca de tu corral, no detiene a esta potranca Yo te de a mirar caer, rodando bajo mis patas Esta hembra tiene dueño, y no te llevará en anca Le arrebató la pistola, tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado, a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Llegó el caporal borracho, insultando a la preciosa Marcelina lo mató, porque no era así la cosa Ya no es hacienda por trancas, hoy se llama la preciosa Adiós Adiós Un día con otro Un día con otro Mi suerte cambiará Mi suerte cambiará Ahora me encuentro, en la desgracia y voy perdido Un día con otro, la suerte andará conmigo Y entonces de mi amor te acordarás En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido En tu casa no me quieren por ser mal agradecido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de mi amor disfrutarás En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido En tu casa no me quieren porque soy enamorado Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de mi amor disfrutarás En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido ¡Suscríbete! Y entonces de mi amor… Y entonces de mi amor disfruta y muy perdido Y entonces de mi amor disfruta y muy perdido Le dicen el chiquirín, por su gente muy querida, pocos copas hay así, es amigo del amigo, esto ni que discute. Y lo respeta, respeta, y la tora les atora, y su gente se acelera, cuando se llega la hora, por eso es de Culiacán. Por eso es de Sinaloa, de caballos y de mujeres, de musita y de parranda, está de de todas, todas, y el peligro no le espanta. Para festejar en grande, le gusta jalar la banda. Vayan calazo la banda, y que toquen sus corridos, porque se encuentran contentos, su hermano Diego Yolito. Los que siempre lo acompañan, listos para cualquier ruido. Saludos a Culiacán, capital muy respetada, donde se vio el chiquirín, paseando con su plebada, Atendiendo los negocios, de gente relacionada. Ya te vi, ya me voy, adiós tigueñita hermosa, yo de ti no he merecido, tan siquiera una mirada, Cuando paso por aquí, y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Eres palomita blanca, de las alas coloradas, ya sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas, Cuando paso por aquí, y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Ya te vi, ya me voy, adiós tigueñita hermosa, yo de ti no he merecido, ni siquiera una mirada, Cuando paso por aquí, y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Eres palomita blanca, de las alas coloradas, ya sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas, Cuando paso por aquí, y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Eres palomita blanca, de las alas coloradas, ya sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas, Cuando paso por aquí, y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Entre quince americanos. Y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Y los buenos días me das, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Y ahora sabor, el caporal lo lazó, en su caballo melano. ¡Ale, Velardito! ¡Ja ja ja, ey! ¡Muy bien! La mamá de un vaquero Le pregunta al caporal ¿Qué razón me da de mí, hijo? Que no lo he visto llegar Señora, si le dijera Se pondría a usted a llorar Su hijo lo ha matado un toro En la zanca de un corral ¿Sí? ¿Qué razón me da de mí? Los milivianos No los pudieron parar Entre quince americanos Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los compuso Jiribaldo el camoral Llegaron los federales A la ciudad de Tepic Y hay un alto funcionario El que los fue a recibir Señor, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dijo Yo soy un pueblo cercano Un favor Quiero pedirles De que no se ha molestado Mi pueblo es alta vista Mi pueblo es alta vista Mi pueblo es alta vista Ahí no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda acabada Lo que el señor le pidió Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reto lo habían formado El reto lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Se les volvió Soy hormiga Un ratoncito orejón Cuando les cruzó El río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar Con esto Las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase Se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español Cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuántos valde Pa' que un ratón Regenere Esta pelón De la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en almorroya Por dar garantías A narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote Y no creo que te hague esquina Hoy los líderes Ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les diátole con el dedo Le di largas A Marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas De mi gobierno Adiós México Querido Que ya estoy acá En Ginebra Me traje a Suiza El remedio Que necesita Tu quiebra Ay pídanselo A los güeros Y lo apunten En la deuda Allí en Estación Corrales Municipio de Reynosa Vivi a Luis Blanco González En compañía De su esposa Sus hijas Irma y María Dolores La más hermosa Un día Luis Blanco Les dijo Creo que me voy A morir Dolores Ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María Se enojaron No lo podían Consentir Irma le dice A Don Luis Padre yo soy La mayor Si el rancho No ha de ser mío Mejor del rancho Me voy Don Luis No contestó nada Ya que al instante Se murió María se quedó En el rancho Acompañando A tu madre Irma se fue Pa' Reynosa Así se supo Más tarde Solo mandaba Dolores Como antes Lo hacía A su padre El rancho Era de Dolores María No tenía Nada Y solamente Gastaba Lo que Dolores Le daba Pero un domingo De Ramos Irma Dolores Mataba El rancho Está abandonado María Y su madre Se fueron Irma Se colgó En la cárcel Más tarde Así lo dijeron No han encontrado Su tumba Porque Ni cruz Le pusieron Cuánto tiempo Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas Sin verte Siempre juntos Creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los míos Y ahí te voy a quebrar Mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Qué coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Qué coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de charro Y no traeré botas Pero con estos baraches No me espino Chiquita Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Callían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé que te puse En mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Me abandonaste mujer Porque soy muy pobre Y por tener La desgracia De ser casado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado O sea por el amor de Dios De vicios tengo Y los tengo Bien arraigados De ser borracho Jugador Bien enamorado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado Abandonado O sea por el amor Amor de Dios Si tomo vino Si tomo vino Yo a nadie Le pido Fiado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado O sea por el amor De Dios Yo a nadie Al fin ya es De vergüenza Al fin ya es No hay No hay Nadie No hay Pero oiga, amigo, ¿por qué tan tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque a joven que amaban un tiempo Ahora el cuello ya de otro corazón Y que se escuche ese grito Como a las ondes de la escalopita Y de avanzar en un buque de vapor Y de tenerle su navegación 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y si me gracias a todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no puedo darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí a mi mono Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá y que tu ausencia me mate Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Que te vista la vida de suerte Ojalá y que tu amor no me duela Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá que te vaya a hundir Yo no sé cómo voy a pagarla ¿Cuántas veces pensando en que te adoro, te soñaba mi amor con el beleso? ¿Cuántas veces mi dicha y mi tesoro te entregaba mi amor en cada beso? Yo comprendo que sin ti mi vida acaba Y aumentan en mi pecho los rigores Me hacen falta los besos que me daban Me hace falta el calor de tus amores Que arriba el limón de los pedazos Que arriba el limón de los pedazos Quiero sentir de tu pecho los latidos Quiero vivir, quiero morir y siempre amarte Y bajar a la tumba y siempre amarte Más sin razón la distancia no separe El destino con sus largos no sirviese Nunca pienses, mi amor, que yo te olvidaré Porque un amor, cuando sirve, nunca muere Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Y quieres saber quién soy, pregúntense a la cúpido Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco De cielo favorecido Tengo madera y madre, ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo, se compadece de mí Eres como la sandía, viene lo verde por fuera Y quieres que otros te gocen Pídele a Dios que me mueras Vengo de un par de caballos para la revolución Uno se llama mi compa Coyote Y otro se llama El Correón Yo con esta me despido Orilla de un campo verde Aquí se acaban cantando Gracias por que volviste, muchas gracias Gracias por que volviste, muchas gracias Gracias por que volviste, muchas gracias Sentí que sin tu presencia, iba a morirme Que nunca más en tus ojos, me iba a vermear Y el llanto, que por ti lloro, sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Vivirá sin tu presencia, no se la mira Y yo no quiero vivirla, más sin tu amor Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte No olvides de aquel que mata Y tú con abandonarme, me nace la muerte La gente que nos conoce, que pensará Y arriba el limón de los perazes que también hace aire Y arriba el limón de los perazes que también hace aire En el rancho, el cajoncito, terminaron doce vidas Y a Javier Torres, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la fie de vida Javier Torres, señores, le amarga Y le anda hirviendo la sangre Dice que esos asesinos, jamás podrá perdonarles Porque lo del cajoncito, le traeré, perdón muy grande Si me tenían programado, ahí lo veremos después Ya se le volteó el sirrión, y ahora van al de al revés Yo no creo irme primero, ni tampoco irme después Dejan a matar a un hombre, ya no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro, si es que quieren acabar A mí me persina un cura, y me santiguan los bailes Quieren llevarme a la iglesia, el gobierno y enemigos El chamoco del infierno, se ofreció pa' mi padrino No más que pa' bautizarme, van a batallar conmigo De Culiacana los tianos, está cortito el camino Ya saben dónde encontrarme, le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes, vengan a acabar conmigo Los valientes de palabra, su ligero de pezuña Mil veces mueren el cobarde, y el valiente no más uña Y Javier lo demostró, el de que estuvo en la cuna Y Javier lo demostró, el de que estuvo en la cuna Y Javier lo demostró, el de que estuvo en la cuna y 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